Lo busqué en el mundo pero no lo encontré, pero lo encontré en Cristo de la gloria, vamos a cantar tres coros, gloria a Dios, aleluya, yo sé que Cristo volverá otra vez, ¿y usted lo cree? Aleluya. Yo sé que Cristo volverá otra vez, yo sé que Cristo volverá por mí, las obras en lo sé que volverán por mí, pero lo que no sé si volverá por mí, las obras en lo sé que volverán por mí, pero lo que no sé si volverá por mí, las obras en lo sé que volverán por mí, las obras en lo sé que volverán por mí, las obras en lo sé que volverán por mí, no volverán por mí, pero lo que no sé si volverán por mí, las obras en lo sé que volverán por mí, las obras en lo sé que volverán por mí, en lo sé que volverán por mí, las obras en lo sé que volverán por mí, las obras en lo sé que volverán por mí, las obras en lo sé que volverán por mí, las obras en lo sé que volverán por mí, las obras en lo sé que volverán por mí, las obras en lo sé que volverán por mí, las obras en lo sé que volverán por mí, las obras en lo sé que volverán por mí, las obras en lo sé que volverán por mí, las obras en lo sé que volverán por mí, las obras en lo sé que volverán por mí, las obras en lo sé que volverán por mí, las obras en lo sé que volverán por mí, las obras en lo sé que volverán por mí, las obras en lo sé que volverán por mí, las obras en lo sé que volverán por mí, las obras en lo sé que volverán por mí, las obras en lo sé que volverán por mí, las obras en lo sé que volverán por mí, las obras en lo sé Mi corazón y tu sabora se está moviendo